muy buenas amigos y amigas que tal estáis espero que muy bien bueno hoy os vengo a enseñar unas cosillas que nosotros vendemos bastante aquí en la tienda ahora que está un poco así la fiebre de la repostería de decorar de hacer pasteles muffin y de todas esas cosas pues son cositas que nosotros vendemos bastante y que son útiles hay mucha gente que no sabe que lo tenemos voy a empezar enseñando por lo más básico a lo más concreto que tiene más accesorios y cositas primero empiezo por esto vale que diréis esto es pues esto es una churrera es una churrera que es galvanizada con el mango de madera como podéis ver aquí y esta es la típica churrera nada más esto nada más que tiene la boquilla que se ve ahí veis que es como una cruz no sé si la podéis ver es una y ésta se mete la masa la masa de los churros o de lo que vayáis a hacer y en evidentemente se saca del todo luego entra completamente a presión y es la típica que a lo mejor habéis visto en sitios que lo utilizan así como a su vaquillo que se dice y va saliendo y lo vais cortando con el dedo dependiendo de cómo lo tengáis que hacer luego tenemos esta que es de la casa ilsa esta es una churrera que va como a cremalleras vale bueno nosotros llamamos churrera porque realmente pone máquina para hacer churros y pastas y por qué porque trae muchas boquillas como estas por ejemplo no sé si las podéis ver ahí que trae aquí tres modelitos y luego aquí otras más vale la veis es una churrera que es se recarga la quita de la bolsa para que la veáis bien todo es muy parecido al funcionamiento de una pistola silicona bueno casi todas son iguales lleva aquí una cremallera que es lo que cogemos lo sacamos metemos aquí en la masa de lo que sea cogemos giramos y luego giramos la cremallera y le vamos dando hoy es ahí el claro según va bajando por lo mismo vais cortando a lo que queréis hacer es hacer un churro una pasta decorar o a lo que sea vale y ahora diferentes tipos de boquillas dejamos ahí vale aquí os viene también un pequeño recetario para ver lo que queréis hacer aquí vienen diferentes idiomas y si queréis hacer cositas barritas de almendras pastas variadas pues si no sabéis la receta pues ya sabéis aquí la tenéis vale luego está otro tipo de churrera igual para para decorar lo que pasa que está en vez de ir como os enseña esa que esa carraca estaba a rosca pero lo mismo pasa prácticamente igual y ésta es de plástico vale se resiste un poquito veis va como si fuese un tornillo trae diferentes boquillas así que trae ocho boquillas la sacamos bien de la caja que está resistiendo ahora ahí y ahora por ahí veis aquí trae cuatro y tres siete y la que trae puesta ocho y lo mismo trae diferentes formas veis ahí las podéis ver para hacer lo que lo que queráis y esto por lo mismo se da la vuelta como si fuese esto como si fuese un tornillo exactamente igual enroscáis y enroscáis y vais dando la medida que queréis y cuando lo cogéis pues lo aplastáis luego otra más esta que ésta sí que es una pistola silicona esto mira voy a enseñar aquí porque la verdad que está bastante bien explicado mira trae 24 tipos de boquillas para que podáis hacer la forma que vosotros queráis y vale pues eso veis para decorar así de mil y una maneras como las podéis ver ahí y la máquina pues muy sencilla metéis la boquilla o el cono que vosotros queráis y luego a mano súper fácil más fácil que esto es imposible vale y luego sigo enseñando esto esto ya es más casero por llamarlo de una manera estas son las mangas de silicona es bueno esta y estas son mangas de silicona esta os viene con varias boquillas aquí estos rellenáis son reutilizables 100% ya que es 100% silicona y lo utilizáis con todo tantas veces como queráis hay gente que lo utiliza para hacer pastas o decorar lo que queráis y esto aquí es una manga que es de tela esta persona que saca yo aquí es el tamaño más grande que es 37 por 54 hay varios tipos de tamaños para comprar a la necesidad que tengáis y luego está esto que son los cornets vale que se acopla a la medida que vosotros queráis veis y tienen lo mismo diferentes tipos de boquillas para más grande más pequeña lo que queráis son de hacer inoxidable por lo cual esta es la podéis lavar en la lavadora con la ropa por lo que queráis vosotros empiezo un poquito antes primero y ya está y poquito más así que ya sabéis para decorar vuestros pasteles ahora que está el verano y queréis hacer una tarjeta sorpresa pues infinidad de opciones si queréis churros con chocolate pues también infinidad de opciones y si queréis decorar o eso también que esto queda mucho lo puesto en una pared así abierto es la leche así que nada espero que os haya gustado el vídeo y lo compartáis si os ha gustado así que venga nos vemos la semana que viene y